Buenos días, mi nombre es José Luis Arroyo y soy el coordinador del grupo de investigación en innovación docente y analytics de la Universidad Pontificia Comillas. En esta serie de vídeos que encontraréis en este canal de YouTube, básicamente lo que queremos es presentaros algunas de las investigaciones que estamos desarrollando en este grupo de investigación, el GIDA. Como veréis tenemos dos grandes áreas de trabajo, la primera de ellas tiene que ver con aplicaciones interdisciplinares de analytics, es decir, aplicar distintas técnicas de analytics a problemas de todo tipo, problemas empresariales, problemas de educación e incluso problemas de literatura. La otra gran pata de este grupo de investigación es la innovación docente, como su propio nombre indica, y siempre desde una óptica del analytics, es decir, nosotros no hacemos innovación docente desde una óptica de la educación o la pedagogía, sino siempre utilizando el analytics para mejorar la calidad de la docencia. Espero que los vídeos que encontráis en este canal os resulten interesantes y los disfrutéis. Muchas gracias.